Vale, a ver si Pues luego lo pego si me acuerdo Y si no, pues no lo pego, de hecho creo que no lo pegaré Así que, ¡Hola! Bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator He estado, digo Iba a decir que había venido aquí donde estaba el señor Este Zolier Y había hablado con él, y que he pillado un par de escadutrimas Vale, entonces tengo un par de Tengo un poco de mejora más, hoy no me he puesto Nada de las cosas de poner, me he equivocado Dios mío, me va a reventar Por hacerle esto delante Me decido si me preguntas ¡Vamos! 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 Hay que ser más agresivo Eso no debería darme ya Vale, esto no pega inmediatamente ¡Hostia! ¡Hostia! Es jugar será mucho hacer un fuerte ahí En general jugar será mucho hacer un fuerte y ya está No sé por qué hay tanto lag ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! No esperaba eso ¡Hostia! ¡Uey! Hostia, como me ha dado ese golpe Ese segundo Madre mía Un poquito de lag No se de donde sale Vamos a hacer alguna cosilla Vale Habremos empezado mal desde el principio De hecho Ah no, esto está bien Vale, hemos empezado mal desde el inicio Pero bueno, ha sido al final La matada es el final He visto un vídeo Muy jodido Donde llega uno y mata Al león danzante a la primera Usando el espadón de la blasfemia Y atacando desde lejos y tal Y la gente le salta y le dice No, es que eso no cuenta Porque has usado el espadón de no se cuantos Y eso está muy roto Entonces, es que no vale ninguna victoria Todo lo que no sea hacerlo perfecto esquivado No cuenta Dejar gente, jugar como quiera Uy, le he dado Que larguita es la lanza Es larga en realidad Hostia Hostia Chupo que lo va a hacer ya, ¿no? Hostia No sé por qué va tan mal Va como mal, ¿no? Va lento Se para No debería Este juego No debería irme mal Lo cierro Lo volviendo Y la Yo me trato a saber por qué Bueno, al final la tenemos controlada La segunda es lo mismo Pero tiene más magia Más magias Lo voy a cerrar Porque como he estado viendo Como he estado trastocando No voy a ser que se haya trastocado Voy a cerrar Y voy a volver a abrir Y sin ningún cero problema Hoy la matamos a esta señora Más no sé Pero a esta la matamos Cerrando el juego Se queda como O sea, va a pantalla de carga Aunque tú ya no lo veas Va a pantalla de carga Porque, ¿ves? Yo ya lo he cerrado Pero aún así sale ahí Vale, y ahora O sea, va a la pantalla de inicio Y luego te saca Tú lo ves en el escritorio Pero en realidad va a la pantalla de inicio Y ahí cierra Curioso, ¿no? No estoy oyendo a abrir, ¿eh? No es una canción fácil de... Aprender Rarica A ver, que ahora no abre Me cago en En ejecución Lo dudo Ahora Shoo, shoo, shoo Qué calor Tengo bosques Ah, claro, no se ven Es verdad No, se ven negros Son bosques No sé No sé por qué tengo aquí Cinco bosques No sé dónde tengo mis tierras básicas Las he perdido Tenía un montón Pero ya no Está tardando, ¿eh? Bueno Ya esto ¿Qué tal es lo que te ha de tardar? Últimamente Pasan Demasiados aviones Gente, dejad De iros de vacaciones No dejo de ir aviones El otro día No sé Cuando fue Pero Pasaron un montón de aviones A ver Si he cerrado la ventana Es para poner el aire Porque si no O sea, no vivo Voy a echar de menos Mi aire acondicionado En mi nuevo piso Voy a echarlo Muchísimo de menos Anyway No sé Porque hay como Como lag, tío Pero no sé de dónde Voy Me ha dado todo, ¿eh? Joder He intentado dar dos Y mi perdición Joder ¿Qué será? Es que le da igual, ¿eh? Hostia, qué mal Hostia, qué mal Qué mal En serio Ay, qué jugada más mala Es que hay que arriesgar, tío Si no lo ¿Qué está pasando aquí? Me voy a impactar Joder Está sin estamina La segunda basecita, ¿eh? En la primera Parejas Pero en la segunda La segunda basecita, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Y eso que llevo... Tengo más... Bendición, creo. O no, o no me la he puesto. A lo mejor no me la he puesto. A lo mejor no me la he puesto. Puede ser... No, sí que me la he puesto. Nivel 5. Y 4 de espíritu. Tenía 4 la otra vez. A esta que... A esta que... Joder. Ya guarda. No guarda despectivo por... Me habéis entendido. ¡Le da igual! ¡El baile! ¡Los mil y un golpes! ¡El peor! Me iba a comer el peor. Te juro, ¿eh? ¡Que soy un señor con una lanza! ¿Qué quieres que haga sin acercarme a ti y pegarte? ¡Un palo grande! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡En serio! ¡Oh, Dios mío! Hostia, que mal está yendo, ¿eh? Este casi... Va, mátame, mátame. O sea, pésimo, pésimo, pésimo. Este Nintendo ha sido pésimo. Pues ya no me quedan cachos de cangrejo. Bueno, me quedan tres, pero... Realmente para lo que sirve. ¿Tengo algún amuleto? No, los amuletos me los había puesto bien. Ya puedo cambiarlo, pero... Que no le... O sea, que no le quito. El problema es que le quito muy poco. ¡Joder! Bueno... No lo he explicado. Bueno... No lo he explicado. Otra vez. ¡Que no me queda estamina! ¡Que no me queda estamina! Tío Porque ahora no es tuneo Joder Oh, Dios Ay, no me... Me comí la última No, me la como Uf, no me la como Superfucked Que no le hayas tuneado, tío Oh, no Me muero Yo no sé, no sé por qué ya no la estuneo No le acumulo suficiente fuerza de stun, tío Si lo voy a estunear algo que la he matado Este intento Me puse la médica que tolgaba La de aumentar la posibilidad de tal Pero no sé No le... Mejor porque le estoy dando con la... Claro, ahora le estoy dando con la punta de la lanza La punta de la lanza no... O sea, las lanzas hacen menos daño si das con la puntilla Si haces así Y das con la punta Hace menos que si estás yendo hacia ellos Ya sé si la tienes delante Seguramente sea eso Que estoy yendo un poco más a la puntita Y yendo a la puntita, pues no... Bonos golpes estos Me da Pues no me ha dado Y esto no lo ha tirado ¡Ay, no! ¡Oh! No te creo Y porque tendrá super armor cuando... ¡Anda! ¡Oh, no! Me he equivocado Me he equivocado ¡Uy! Soy un genio Soy un genio Soy buenísimo ¿Qué? Siete viales Siete viales Tenía siete viales Siete viales La tenía tocadísima Le he esquivado Un ataque imposible Tras haber equivocado el frasco Y me engancha ahí Y me hace un ataque de combo De la leche Porque me he enganchado Contra la pared Te tienes que reír Te tienes que reír Lo bueno También El Res Pullen Es Retiro Amor Detiro Cueto Yellow ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso! Y la última la he rodado, pero no la he contado ¡Qué compromiso! ¡Qué fracaso! ¿Tengo algún otro conjuro o hechizo o algo que me dé cosas chulas? No, ¿verdad? Bueno, no de la orden dorada Tengo alguno de la llama y tal, pero yo dije que iba a ir crucible y en todo caso orden dorada Porque se pueden comprometar por lore ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué empezadita, eh! ¡Dejamos tranquis! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que no puedo darle un golpe fuerte No sé, de ninguna manera No sé, de ninguna manera No, no sé, de ninguna manera El hecho de que no vaya a 60 FPS exacto me está jodiendo muchísimo, además. Eso es así. Eso me spara el mando. Tío, o sea, no. Tío, o sea, no. Tío, o sea, no. Que se empiece ese ataque. ¿Cómo me he dado eso? O sea, no. Va, también me da igual. Esto ha sido intentos patéticos, tío. De cosas que ya tenía vistas. Algo me dice, creo, que Relana, que esta señora, la querían poner en otro sitio del juego, pero con otro patrón, con un patrón más fácil. Yo creo que esta iba a ser la Loretta, pero la cambiaron. Teoría, ¿eh? Ya están ahí día. Yo creo que Relana la tienen puesta desde antes. Iba a ser Loretta porque ha estado la espada de fuego y llama. Pero pusieron a Loretta. Pero pusieron a Loretta. Mi teoría, ¿eh? No sé. No viene base a literalmente nada. No soy Zully de Wish. No sé data mining. Impresionante. Lo tonto que soy. ¡Tío! O sea, vamos a ver. Cada vez peor, ¿eh? Cada vez peor. Lo hago cada vez peor. Lo hago cada vez peor. La primera vez lo he hecho bien, ¿verdad? La primera vez ha salido bien el primer intento de hoy. Pero, ostras, lo estoy haciendo cada vez peor. Ya no hay la paso de fase. Yo es... O sea, no quiero atribuir solo al lag. Pues como... Es muy malo. O sea, hay lag. Pero, o sea, no sé. Eres muy malo que dices que hay lag. Es que... Ah, tío. Es que estoy perdiendo... ¿Qué diré? No sigo tan bien lo que hace. No sigo tan bien lo que hace. Es que... Pongo mal, ¿eh? No sigo tan bien lo que hace. Hostia. Ah... Vale. 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 No sé qué ha pasado ahí. Nooo. Venga, ya. 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 Yo creo que, claro, cuando tenía el amuleto resistencia mágica, eso me lo sobrevivía. No me moría con eso. Creo que debería ponérmelo. Ah, sí lo tengo puesto. Bueno, no he dicho literalmente nada. Me mata. Me mata. ¡Vamos! ¡Impresionante! Nunca dos golpes, solo uno Hostia, a veces eso no pega, no sé ni cómo Eso te iba a decir, que tendría que estar a nada No, no me lo puedo creer Por calentarme y darle dos Por calentarme y darme y darle dos Me calenté y le da dos Ahí tenías que darle uno y pirarte Me calenté y le da dos Por calentarme y darle dos Impresionante, por calentarme y darle dos Ahí le das uno y te vas No le puedes dar un golpe fuerte en ningún momento Estos bosses no tienen hueco para golpes fuertes Pero como mi build va de eso Y llevo haciendo eso todo el rato Pues me da para intentarlo Pero no hay huecos Hay hueco cuando le haces el stagger para darle uno Pero no hay ningún otro hueco Todo lo demás, un golpe fuerte, te vas a llevar golpe No hay ni un solo hueco Che, me revienta, ¿eh? O sea, había hecho súper bien Pero calentadita y a casa No hay ni un solo hueco 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 hostia que pronto ha sido ha sido muy pronto ostras ups no, esto ha sido calentada calentada pero ha salido bien mira la vida no te creo 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 estaba demasiado nervioso no te creo estaba demasiado nervioso quería que nos matáramos a la vez estaba demasiado nervioso no puede no, era iba a pasar era evidentísimo que iba a pasar a menos de un píxel iba a pasar iba a pasar y mira que me había un momento donde la he visto muerta me he visto yo tal a un golpe digo corro corro y le pego corro y le pego no, pero digo me voy a curar y tal me ha aprovechado me ha hecho lo que ha querido y a partir de ahí pues ha sido más rápida que yo y ya está no pasa nada no pasa nada porque va a caer o sea eso es virtualmente no hay diferencia nada me sobraban los los viales quiero decir va a caer no, solo uno nunca dos nunca dos golpes vaya, he gastado toda mi cerulea es el largo ah, vale eso sí que pega fuck no haya sido una apuesta a stunearla con ese golpe ahí era ahí era full full apostar a stunearla con ese golpe tío, si no lo stuneas en la primera fase luego ya no lo stuneas o sea, tiene que ser en la primera pero tengo que hacerlo a a golpes mágicos porque es que si no no a cargas mágicas golpecitos chiquititos está bien pero no le sube la no le sube la no le baja la la postura necesito hacerle el el stun necesito sacarle un un golpe de esos tengo que tener kukris puestos porque le tiraba un kukri y me la cargaba que mal lo he hecho porque le sigo intentando pegar dos como me ha dado eso joder pensaba que se transformaba ya hostia que estoy sin estamina estoy estaba estaba a cero estaba a cero de estamina estaba a cero de estamina a cero de estamina no 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 puedo sortear ciertos combos pero es que los rayos esos hay que tirarlos hacia el lado porque si vas hacia adelante el siguiente te pilla muy rápido si vas hacia atrás el te pega ese mismo no lo esquivas loco loco A ver, merecido, pero yo que sé Vaya Vaya No, no, ¿por qué he hecho eso? Señora 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 Es que la segunda fase es Es intentar matarla antes de que ella me mate Y ella me va a ir desgastando Es que no puedo esquivar O sea, es demasiado agresiva Es demasiado... No sé, tiene que ser Pillarle muy bien el este Para que el stagger Es que no lo he stuneado tampoco en esta fase Lo de stunearla creo que es completamente random No veo Consistencia en cuando la stuneo Cuando no No sé No sé No puedo medir bien los golpes que la stunean Y los que no Es decir, son Todos Son O sea Tres Cuatro Golpes mágicos Cinco Impactos Normales No lo sé Actos Eres Sí No lo sé よね Y ya está. Muy cerca. Cuando haces el ataque te mata, tío. No puedo permitir que me haga ningún ataque encima. Y tenía toda la lágrima, tío. Pero hay cosas que no puedo hacer. Hay ciertas distancias a las cuales no le puedo tirar la luz porque me va a venir y me va a hacer... Y un combo entero me mata. De un combo cualquiera me mata. Hostia, pues yo dije que me lo haría hoy, pero... Ostras, pero es que la vez que he estado a nada, a literalmente dejarla a nada. ¡Qué dolor, eh! Tan cerca y tan lejos. Tu puta madre. ¡Loco! ¡Tá! Patético. Patético. Ha sido patético. ¡Oh, joder! Tienen muchos tacos, eh. La otra vez que vine aquí estaba como muy confiado con este boss, pero no sé si es... Que todavía siento lag o que no está saliendo. ¡Uf! Uf, ¿cómo me está poniendo? ¡Uf! ¡Cómo! ¡Cómo me está triscando! Y ya está listo Esa es mala Esa es malísima Dos, o sea, tres veces he hecho lo mismo Tres veces me lo he comido todo Porque no me quedaba esta mina para rodar el final ¿Será posible que otra vez voy a...? Y ya está listo O sea, vamos a ver En esta fase le doy demasiados pocos golpes Como para aplicarle stun Pero no entiendo por qué a veces le doy a stun y a veces no ¿Qué no he hecho bien? ¿Pegarle demasiados golpes de luz? ¿Pegarle pocos? No lo entiendo No lo entiendo No veo qué es lo que no he hecho bien Para aturdirla ¿Cuál es la diferencia? Me falta consistencia Tengo que pegarle más seguidos Es por seguidos Es acumulación Es una barra Pero no lo veo No lo sigo No lo entiendo Oh, jeez, Luis No, pero vale No sé ni qué he hecho Estaba queriendo hacer una prueba de brutalidad De ver si le puedo... Pero es que no puedo hacer eso No puedo intentar ganarla a peso Porque a peso aguanta más que un roble Y a velocidad supera O sea, no puedo intentar ganar Matarla antes de que haga sus cosas Hay que bailar su son No puedes intentar colar luces donde no pueden entrar luces Pero como, claro Sus ataques dejan muy poco hueco Acumulo muy poca posición Y llega a la segunda fase Sin que yo le haya hecho el stagger Y sin... O sea, el stagger tiene que entrar muy... O sea, antes ha entrado perfecto Que ha sido cuando ha entrado a mitad de... No me he puesto literalmente nada Bueno, pues ya está Como salga así Un intento sin nada No me he echemos así No me he hesitado Muy cerca Increíble ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Ojo! No ¿Me mata? ¡Me mata! ¡Guau, tío! ¡Qué bien ha ido! ¡Qué bien ha ido! Le he hecho dos stuns Porque le he hecho uno antes de... Vale, hay que rushearla Hay que hacerle dos stuns Uno antes de que cambie de fase y otro a mitad de fase La velocidad... O sea, ganarle la carrera de los golpes Es mejor Ostras, qué bien lo he... Qué bien lo he hecho y sin haberme puesto nada, ¿eh? ¡Qué horror! No es diferencial, ¿eh? Quiero decir, el voto dorado y el otro no dan tampoco tanto Pero jolín, dos stuns Primera vez que le hago dos stuns Y es porque no he puesto nada de magia Porque entra como un loco Ah, no... Ah, no... No sé por qué me he curado ahí Bueno, da igual Si luego me sobran curaciones Bueno, solo una Es jugársela mucho Usar la luz Después del golpe ese Porque siempre va a hacer el flush flash Siempre hace lo mismo Va por el golpe fuerte de luz El golpe fuerte de luz es lo que le baja Lo que le sube un montón La postura, los golpes normales no le subirán casi Ahí hay otra O sea, puede ser Es bueno mientras le haga un stun Si le hago uno es bueno Venga antes, venga después O sea, hacerle dos es ideal Pero vamos Con hacerle uno va bien Ahí Si me preguntan Ha merecido la pena el intercambio Este no No sé por qué me ha dado eso No estoy de nada de acuerdo La verdad Bueno, ha sido Horrendo Esa última luz Te juro que yo decía Bueno, en unos 40 minutitos Me la haré Y luego ya seguimos El DLC Bueno, pues Preparado para estar Las dos horas que voy a estar con esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué manera de inventar? Uy, esto me revienta. No... No puedes hacer el ataque fácil. Impresionante. Uy... Me ha dado el golpe de las dos espadas y la de luz al retroceder. O sea, han sido tres bajadas de daño inmediatas. Jolín, no puedo, ¿eh? Quiero decir... Ostras, yo... O sea, el... El león empezó muy difícil y poco a poco se fue haciendo fácil. Relana empezó muy fácil y se me está complicando la vida. Que la primera vez la bajé a segunda fase, creo. El primer o segundo intento. Quiero decir... No me entiendo. No me entiendo. Es por calentadas Puede ser por calentadas Ya se hace un ataque, tío ¿No es increíble que no tenga delay ninguno Entre el final de un ataque y el inicio de otro? Me da miedo, no sé que acepte No quiero morir Vaya ¿Por qué no ha tirado el rayo? Si después que ha tirado un rayo Le he dado para tirar un rayo No lo ha tirado Vamos a prendernos los dos o tres ataques Que sé que puedo continuar con un castigo Mal, fatal, fatal, fatal ¡Oh, lo vengo yo! Cuando hace eso y continúa Acaba con el rayo, tío Y el combo se convierte en seis en vez de tres Y acaba con el rayo Y me he querido curar en mitad de ese combo Pensando que no lo haría Y lo ha hecho Por supuesto que lo ha hecho Por eso, pegarle cuando hace tres O esperarte a que haga el rayo Y pegarle luego después del seis No son intentos malos Pero me ponen muy nervioso la segunda fase Y tiene muy pocos ataques Donde pueda Donde hay una ventana Por ejemplo, eso Otras veces no lo ha hecho así Me mata Toma ¿La convierto? Yo creo que sí Sí, sí, sí La convierto Ah, pues no Ese es el que O continúa con más O hace solo tres Y bueno, vale, va Y aquí no sé por qué No me deja tirar después esto Y ahí se puede castigar Con un golpecito Dito le estoy esperando Todos los No sé por qué me he curado Solo castigar Los que se pueden castigar Muy seguramente Y este ni siquiera Este no lo es Bueno, ahí he tenido suerte No Bueno, sí Me ha salido bien Me ha salido bien Pero no debería haber salido bien Dios Asintended, chaval Asintended Asintended Que chulada de vos Me ha encantado Estos dos me flipan Están muy bien hechos ¿Qué me subo ahora, tío? ¿Estamos esto subiendo a 50? Vale 50.000 50.000 ¿Tengo 50.000? Ella me va a dar 30.000 Recuerdo Relana La caballera de Luna Gemela Tenía un árbol Un brío El periodo de la homónima Puede ser violada Por el actor de dedos Fue una alternativa Para tener una cantidad de runa Relana Antigua princesa cariana Renegó su derecho de nacimiento Y perdió junto a Mesmer Sabiendo que ni siquiera En el vídeo Su luna podría socorrerlo Pronto se convirtió En la espada de Mesmer A ver qué dice la moira Un héroe y 12 me ha costado Bueno Contando el inicio del streaming Y tal Pues una hora No ha estado mal No ha estado mal La verdad Aquí no hay lag ¿Eh? ¡Hijo de puta! Joder Cómo me la jodería Con el otro personaje Postura de luna y fuego Monten guardias de espadas Envividas en magia Si hay un ataque normal Envividas en magia Envividas en magia Fulgente Con un ataque potente Balanzado en agregulatorio Voy a hacer de la zona Otras Unas cuentas Otras relaciones Espanol ligero Cariana encuestado Con las piedras Fulgentes azules Salma de Relana La cabellera La luna gemela Usa ambas manos De izquierda Empuña una recta Grabada una llama dorada Aquí y solo aquí Estuvieron junto En la luna y el fuego Existir de Relana La cabellera La luna gemela Suena princesa cariana Encana la luna gemela Superpuesta De golpear sucesivamente La tierra Se acuden con luz En su infancia De ahí su hermana mayor Renala Es la hermana Conociona estas lunes Acurrucadas la una Junto a la otra Mira su armadura Se dice que Renala Lina familia Real cariana Entregó a su hermana Pequeña Quien había anunciado Su linaje A pasajoso A mesmer Un regalo Lustoso Pelo negro Hostia Está donado Con el embático La azul y caria Un brillo No se ha apagado del todo Es la hermana mayor De Renala Toma ya ¿Y por qué vino aquí? Quiero usarlo Bueno, usé al león ¿No? Quiero decir Me va a dar 30.000 Seguramente 120.000 más Comprometido con la fe ¿No se habría que volver A notificar de esto A alguien? ¿O podemos simplemente Tirar para adelante Y ya está? Hombre, acabo de abrir aquí Vamos a ver Que hay justo detrás Si será por sitios Quiero decir Antes que nada Otra vez Let's Eso ahí Eso ahí Eso ahí O sea, tengo Tengo más magias Y tal Pero Tengo las Elden Stars Pero yo no las puedo lanzar No, no tengo fe suficiente O quizás sí Altiplano sombrío Joder, es que tela, eh Anda La compañera ¿Cómo? Os estáis encantados ¿Por qué? Ok Joder Aquí abandono Abandono aquí mi corazón O sea, estáis literalmente Pero cuando decís lo del conjuro Estáis literalmente embaucados Misiva del monje Que daré el mejor Carta con mensaje conciso en la estación de un monje Que te hayan mandado juntas Búscame al este si quieres seguir la senda del guerrero Cuando me encuentres me desafiarás a un duelo No harán falta palabras Búscame al este si quieres seguir la senda del guerrero Hostia puta ¿Verdad? 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 Vamos al este Hombre, lo del monje Tiene como buena pinta, ¿no? A lo mejor es una build de puños A ver, te vas a ver Pero yo que sé Si un monje te dice Vente a retarme Tú callas y vas Es un enemigo a caballo Uy, cuidado Hostia Te ha salvado tu compañero, tú Eso está guapo Oh Ah, es que tela, ¿eh? Uy Tienes que ir a la ruina de Mord Hola, bueno No me digas dónde tengo que ir Por favor No quiero tener que poner el chat en modo emotes Ya encontraré yo dónde tenga que ir No pasa nada ¡Uy! ¡Madre mía! Bien hecho Ah, mira Me salvo un brío Ah, vale Ascuas No pasa nada Ya Ya me encontraré Y si me pierdo y pregunto Ya preguntaré Pero en principio Voy un poco a donde La langosta esta Me va a hacer un hijo, ¿verdad? Además si le ataco a una distancia en la que no le puedo dar Madre mía ¡Madre mía! ¿Cómo pega? Unas runitas Tendría que haber ido primero a por la A por la luz, quizá O sea, a por la luz, a por el mapa Si no voy a andar, creo yo, un poco a la perdida Pero bueno Ah, y es donde estaban estos ¿Cuánto tiempo? También por aquí Bueno, siguiendo a Miquela, ¿no? Tiene sentido también que Es otra Si he pintado otra forja de estas Sí Sí es Vamos a hacerla ya que estamos Ay, espera Si me puedo subir la Una o dos Una, una, una Dos Más quisiera yo Aquí no hay Bueno, no hay un golem de momento Esa De letra herénica Se me puede llevar Ah, porque Aquí hay inteligencia también Lanzar un grabado de terería Y cargarme a roja Y cargarme a la terería Lanzar un ataque fuerte Un ataque fuerte a carrera Un ataque fuerte a caballo Es para lanzarla Ojo, guapísimo Inteligencia 11 Tengo subido dos niveles Dos niveles de inteligencia Tengo una lanza para lanzar Jolín, pues nada mal, ¿eh? Me gusta Esto va a abrir Va a abrir esa puerta Y va a empezar a caer lava ¿Verdad? Se ha ido por ahí Ha matado algo O algo lo ha matado Creo que lo ha matado Algo Creo que lo ha matado La bola esa Jolín, pero estoy pensando La lanza esa Tiene que estar chula En realidad La lástima es esa Que con la inteligencia Que tengo ahora No me vale Sí, pues definitivamente Le van a pegar un lanzazo Luego me la pongo, ¿eh? La lanza esa Oh, shit Oh, shit Una vez más ¿Cuándo son más débiles? En realidad En realidad Ese golpecito último Le ha quitado 500 Pero 500 no es suficiente Son muy resistentes aún así He visto que si le pegas Con los dardos de cristal Lo conviertes en Oye, voy a ponerme la lanza Esta Dos niveles de inteligencia Bueno Eso es Irme al Irme al este Y A Renala Y que me cambie Y Uf O simplemente Me lo subo Creo que simplemente Me lo puedo subir Solo por la pereza De tener que ir Hasta Renala Y tal Si, es la Es la babosa Quien ¡Ah, la ha matado! Esta vez la ha matado El Bien hecho ¿Ese mismo también De los golems? Vamos a comprobarlo ¿Cómo os caéis Los golems Si tú ¡Anda, mira! No os cae ¡Oh, bueno! ¡Qué gambero! Que viene ¡Uy! Hostia, este tiene además Un montón de runas Buah, si los junto Los mato Porque con los dadores de cristal A lo mejor no viene A lo mejor no viene Bueno, paso No sé que luego No pueda subir Por aquí O sea, no me gustan los golems ¡Uy! ¡Ay, que me quite esto! No me lo he puesto Donde toga ¡Ay, que me quite esto! 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 ¿Está vivo? Ah, no Ah, este era el que estaba el golem este acariciando Vaya Creo que nadie le ha explicado Que su mascota acaba de ser fulminada a la distancia No, no, no No puede ir a Forja 7 Me gustan las minas estas porque son una evidente, no oculta excusa de Tenemos que dar los piedras de Forja Primero lo voy a izquierda, entonces cuidado con arriba Vale Eso significa Vale Vale No se lo doy ¡Gracias! Hostia, que había Muchísimos más de los que esperaba Hostia, en todos Piedad de Forja Muy farmeable, la verdad Joder Oh-oh Por si acaso Es que este me hace el lío, eh Ah, no, espera, claro Porque por aquí es donde vengo Este fue el que pasé de él Vale, vale Por ahí entré, claro, claro Este es el camino Hostia ¿Y si no? ¿Hay que caer por el agua? Me mato Tremendo mato Ya está, no hay más Este es el final Hope Ah, perfecto, esto cierra ahí Me acabo de atrapar junto a mis runas Impresionante Bueno, yo quiero 70.000 runas Quiero decir Ahí hay un cuarto de lanzar Arrojadiza Chulísimo ¿Qué pillado? Para empezar Chacan de letra herética Ojalá, al revés Circular con un grabado De letra herética Una arma de ojalá Ah, vale Todo lo que hay en este sitio Son los de Ataques de lanzamiento También me ha impresionado Antiguo martillo de herrero Cabado de letra herética Vamos a atacar De lanzamiento de arma En tu igualdad La herrilla es un acto divino Los herreros son Interpretar el guión Que presiden las apresas O sea, todo son armas de Todo lo que hay aquí dentro Son armas de lanzamiento ¿No? Son como armas de lanzar Me encanta que se lo cargue Claro, pero la he cagado Porque al pegarle a la Al darle a la palanca Esto se ha subido Joder Joder Loco Que hiperturra Todo lo que hay dentro Que es lo que hay dentro ¡Oh! ¡Uuuh! Bueno Pero sigamos No sé si hay algo más aparte del chakra Me quiero decir Luego no hay nada más ¡Oye! ¡Oye! Vaya Bueno, me ha abierto camino No estoy conforme con eso Bueno, hasta luego las 70.000 ya no tengo que volver Vale, paso Se acabó ¿Hay algo más? Quiero decir Lo voy a buscar Voy a literalmente buscar A ver si hay algo más en la forja esta ¡Hostia! Lo tengo que ver Bueno, son 15 minutillos Ahora no Lo tengo que ver Pero ahora no lo voy a ver Hostia, le da unos ¡Madre mía, tío! Le da unos televercios O sea, este lag, tío Solo... O en fin Porjan ruinas de vida esta día pasada Al PC en general A ver, ¿cómo se llama? Ruined form of starfall Pass while through all items A ver, ¿cómo lo hace? Dos minutos La lanza Matarás Pillarás estas Eres mi cintalisman Si, va a ser eso, ya está Abres ahí ¡Ah! Te puedes subir a un... ¡Ah! Vale, hay una subida más Que tiene el verdadero ítem De la mazmorra Es una great... Es una great sword Y una Ancient dragon Smitting stone Merece la pena Yo creo que no O sea, la verdad creo que no Con franqueza creo que no Pero bueno, yo que sí Vamos compañero Bien hecho Hostia, es que dan un montón de piedras de porca Solo... Solo viniendo aquí Bueno, voy a ver Las una y las dos Se supone a estas alturas ya Comprarlas Es irrelevante O sea, no cuestan Virtualmente dinero Que pena No es que sea una... Que sea un... Bueno, parece que las mejores Armas de fuerza Del DLC Están aquí Contra el martillo Y tal Amigo No quiero morir Por tu mano ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Puedo pasar de ti? ¿Ya está? Sí Vale Y ahora la cosa Que no había visto Pero... Es la cosa Haces así Y haces hop y hop Esto te da la pista Y ahí está eso Espadón de meteorito ancestral Uno de los tesoros Forja de ruina Espadón de meteorito Hace esta Que me ha dado una punta afilada Que ha partido un fragmento De punta de flecha Que formó parte De las antiguas dioses En el pasado Es una nueva performante Que brilla En las embestidas Qué guapo, ¿no? En realidad No puedo viajar No puedo irme aquí Así que puedo Sí Eh... Tom Estoy pensando Que aún no he ido por aquí Tío Bajar por aquí Y venirte aquí No sé siquiera Si esto se puede hacer Y desde aquí De tal Aún hay sitios Que no hemos visto Debería venir aquí Y irme desde ahí Desde ahí para arriba Van a ser las ocho Dije que cortaría las ocho Para no hacer más de dos horas Porque de umbra a las diez Va a caer dos horas Hasta las diez Pero bueno Un espadón chulo Y la La piedra de dragón Que es lo Lo interesante Pues creo que la La lanza esa Por dos de inteligencia Porque qué escalada tiene Fuerza Sube en fuerza Y fe lo mismo O sea que O sea No sé Me gusta el rollito Quitarme la La barra esta Y tener la lanza esa Arrojadiza Y por Tener almas del DLC Básicamente Porque no No tengo ninguna También esta gente Volando a Menos fotogramas Por segundo ¿Dónde está El escarabajo Ese oye? ¿Dónde está El escarabajo El escarabajo El escarabajo El escarabajo Oigo Oigo un escarabajo Coño No llego Me ha asustado El Ah 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 ¿Dónde está ahora? Estoy viendo otra vez. En el mismo sitio no está. Aquí es un dragón de esos. Ah, ahí está. Ok, como tú quieras. Bueno, ya ve esto. ¡Ay, que no me queda! ¡Ay! ¡Ay! Esto con la lanza no hubiera pasado. Aquí es otro dragón de estos. ¡Qué turra! Cuidado, esos están enfados. Y salen y atacan. ¡Eh! ¡Una cruz de Miquela! Ok, ya he ido. Hostia, ¿qué castillo es este? Este castillo es nuevo. Esto es otro lado. ¿Puedo bajar? Sí puedo, sí. Aquel se está pegando contra... Contra alguien. Hostia, contó un montón de gente. ¡Hola, qué guapo! ¡Míralos! No vendrás a por mí, quiero decir. Creo que tienes problemas más grandes ahora mismo. No le van a hacer literalmente nada, ¿eh? Quiero decir... Por lo que sea, creo que el dragón... Pero me puede ayudar... Bueno, no sé. No es muy útil esto, ¿eh? Hostia, de ahí está. ¡Ey! Pero vamos a ver. Creo que... Creo que ambos bandos tenéis problemas más grandes ahora mismo. Bueno, mentira. El dragón tendría que ir a por mí. Va a sentar a castillo este a ver qué hay. ¡Uh! Oye, nada... ¡Opa! ¡Qué bien! ¿Y dónde salís vosotras? ¿Qué es esto? Un trocito de Gelmir. Hay un trocito de cada... Madre mía. Hay un trocito de cada... sitio que hemos visitado en el juego base en... Es que va descabezado. Las descabezadas van loquísimas. Las descabezadas van loquísimas. No, no quiero luchar contra ella, la verdad. Aunque aquí apartadas... Oh, mira, una vencida de magia. Pero me decía que solo había hecho una. Será mentirosa. Puede ser que... que te dé transporte alguna de ellas. Ojo, eh. Porque tenían... Todas tenían poder de transportación. Y se decía... No, es que alguna todavía funciona. A ver. Cuidado con Grupo. Lo tengo que probar con atraer. No sé. Puede ser. Puede ser. ¿Merece la pena dejarse matar por el intento? Hostia. Una menquilar. Por tonto. Algo me dice. Que aquí... Eh... En el castillo de la reprimenda... Se castigaba a la gente. ¿Es el dragón? Acaba de venir. Vale. No me convence. Vamos a ver otras opciones. Antes de saltar. Al vacío. ¿Qué es esto? Están en todo hueso tocado por el lado del árbol. Un vídeo. Separa los restos. Lo que creo es que hay en el reino de las sombras. Dice que este es el mayor honor. El que pueden espiar los difuntos. Hostia. No sé si me ha apagado o me ha encendido. Esto por la diferencia en nimia. Joder. En un sitio agradable. Oh, oh. Grasa festiva. What? Me ha echado llover. Hostia. Que eres tú un listo. Me parecía. Hostia. No me voy a sentar. Porque total no estoy mal. Is this porque hay un boss aquí? O a esta. Quedo con bodega. No me voy a sentar. No me voy a sentar. ¿Qué tal creyó tú? ¿Qué nos damos otros armas? Pero aquí no hay más, ¿no? Bueno, la entrada principal entiendo que será esto de aquí. Dime que me das esto. Dime que me vas a dar ese aspecto del crucible. Dime que me vas a dar eso. Give it to me, papá. Give it to me. Dime que eso es para mí. Buah, si se lo pongo a la lanza. Dime que eso es para mí. No sé ni cuánta vida tiene porque ni lo he tocado. Quiero decir. Hay que matar a este tonto cada vez. No. Pasa un poco. Mira ahí en tu cara para que lo veas. Para que veas la que te va a caer. ¡Jolín! 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 ¡He reúne spam! ¡Vaya! 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 Nos caemos la boquita ahora, ¿eh? Vaya Que inconveniente Vaya Vaya, que problema Saca flush, dámelo Dime que me lo das, dime que me lo das Me lo vas a dar, me lo vas a dar Me lo vas a dar, me lo vas a dar Es una ceniza de guerra Hay que ponerse al A la lanza Buah, esto va a ser buenísimo Dime que la lanza esta Se le puede poner lo que yo quiera Si, si, tiene hueco de ceniza de guerra Una especie, es esta, no? De tres reticas, se le puede poner la que quiera Alright, tenemos build, gente Tenemos build Ceniza de guerra Tengo que decir una forma de vida del crisol Les he hecho un par de adoradas Arma en mano, prendiendo una hoja doble Es un área giratorio Vamos a hacer espadas y arma de vestida Ya, pero no No soy un tío de espadas dobles Lo siento Voy a perder eso Entiendo que el castillo era esto Era solo pillar el cacharro este Poner lo que hay aquí arriba Espada doble de la fantasía, verdad? Ah, pues mira Que rabia, porque Por uno más Por un nivel Porque ahora voy a subir otro Por un nivel no me da para Y si le pregunta Si le pongo la ceniza de guerra Al arma Baja la característica Si así le pongo Esto es cala en sagrado Si le pongo la ceniza de guerra Al arma Quiero engancharlo en sagrado Quiero en pesada Supongo que quiero en sagrado No, pero sigue requiriendo 11 No pasa nada O sea, un nivel Debería ser capaz de subirlo Bastante rápido 13.000 De hecho Si me cargo al dragón este Lo pillo Realmente Sagrado o fuerza Pues ya tengo 60 Pues ya tengo más Ay, mira A subir se ha ganado 60 Pero de momento Como no lo tengo Pesado Intentamos matar al dragón ¿O qué? Si me ha matado al dragón Lo pillo seguro Pero Es que me da pereza No, otra cosa Porque estos Sí que me hacen mucho daño A mí Entonces hay que esperar Para que el dragón Se los cargue Se los cargue Que me va a matar Los tontos estos Matan Ups Me sorprende lo raro De la escala Del daño Para que entre ellos No se maten Pero a mí A mí me revienten Lo pongo a guarrear Muchísimo Es decir Teniendo en cuenta Que el dragón No me está haciendo caso Ahora Uy Esto me ha hecho caso No, no, no Vuelvo con ellos Vuelvo con ellos Se da amiguitos Vosotros A mí Dejadme en paz Esos son trolls No son árboles ¿Me está siguiendo a mí? Ya, ya parece Que se ha vuelto a Yo digo No crees que les quitan Mucho a los otros Ahí va Me ha vuelto a ver Amigo Que hay un dragón Ahí muy grande Gigante Seguro que no te interesa más Es horrendo este combate Porque No pueden ni prestarle 100% de atención Ni los otros Lo van a matar Ni él Los van a matar Los otros Pues les quita nada Por suerte Este es más débil Que el otro Este es más débil Que el de la costa cerulea O sea A las gruesas va a morir Creo Confío Espero Aguardo Hostia Claro Otra vez Como me quedé sin esto Una posibilidad No nula Eso no le va a ganar Joder Bueno Me he quedado sin No pasa nada Tengo fe Cazador de dragones Vale Ya no tengo fe Hay que meterse al meollo Vaya Ah vale Que él tiene como Runas doradas Por eso es más Por eso aguanta Por eso es más fuerte Vale O sea O no fallo ninguna En la En la tirada De rayos dorados O O me lo tengo Cagar yo Rodeado de gente Vamos Pero un poco Turrado La verdad Lo he intentado Es un montón Porque ya no me apetece Irme a explorar Más Eso depende Que le quiten tan poco Ellos O no me apetece O no me apetece Ups Pero bien Bien está Toda referencia A Berser Que está bien Voy a intentar ir Full Full Mirarle a la cabeza Y tirarle el rayo Claro Yo voy contigo Dragón Creo Vaya Yo voy contigo Pero, chico, vamos a ver O sea, escúchame Sed un poco Consecuentes Llámame loco, pero si hay un dragón gigantesco No me creo que esto decidan venir a por mí O sea, llámalo agro, llámalo lo que tú quieras Pero tendría que ser algo así como Si hay dragón expresado, si está el dragón, el dragón es el bicho O sea, no Basta de mierdas No puede ser que haya un dragón ahí, este te peguen a ti Cosas del bloom barro Francamente me da un poco de igual esta Esta colección No sé cómo Hacer esto No le ha dado Y eso sí Venga, hombre Ah, es que me ha dado el caballero Mira, oye O sea, olímpicamente Me parece bien Pero es que son un montón Ellos entre ellos no se van a matar Los caballeros van a tardar la maldita vida en morir Y luego a lo mejor me cogen y me matan de un golpe Quiero decir Pelear contra un dragón Bien Pelear contra un dragón con 15.000 personas delante Con un campamento entero Que estáis en mitad de la refriega Sin nada Sin verdaderamente nada Es que no lo sé Me parece tan Absurdo Que dices tú Si se hicieran mucho daño entre ellos En plan que el dragón los vacila en un golpe O que Le hacen algo Pero es que Pero es que no les hace nada Es que es anecdótico Es Vamos a poner esto aquí Entre medias Pero en realidad te estás pegado Contra todo este ejército Quiero Voy a poner esto Déj البas ¿Tiene que estar dejado aquí ? ¡Úmlas Tiene que estar отсolithic Está desaparecida Fierta Elswio no le he dado ay eso a mi si ok pues me librare primero de los patanes chico no se donde va ay no me queda esto está considerando de spawn no mueva esto hombre al menos le ha dado al dragón mi buen amigo ha venido a darle al dragón pensaba que venía corriendo hacia mi gente si yo he venido a ayudaros no vamos a ver yo venía a ayudaros dejaos ayudar madre de dios no os estáis dejando a ayudar no se donde está la gente pero está al caer y si vamos a jugar al dragón oh Stun Me lo pillo, me lo pillo, me lo pillo ¿Qué no vi que os estoy ayudando? Me está atargeteando a mí No le ha molado No le ha molado Atraemos también a estos ¿O qué? Sí, yo creo que falta gente, ¿sabes? No me mires Oh, no Mira, amigo Amigo Que mata al dragón Mientras tú Me estabas aquí Cochineando Capaz eres Capaz eres de atreverte No está tu amigo Me cago en la leche Me quedé solo al final Anyway Aquí no hay nada aquí de valor Ya está Oh, Jesus Vale, vamos a mejorar la lanza Esta chula Y... Y otra cosa, mariposa Un nivel para Para inteligencia A ver ¿Cuánto me hace falta? 26.530 Casi mejor 30.000 Y hacerla Casi mejor 30.000 y hacerla mara Anda que tiene que subirme la inteligencia 11 O la lanza Ese tonto Para levantar un palo Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki Eh... Esta ¿Que dices? Ja, ja, ja следito de forja Uno Madre mía, chaval Me vas a hacer La que me va a hacer hacer, ¿eh? No sé si hay Ah, que tengo un montón de esferas No sé qué comprar Oh, Dios mío Hola, Inbobu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la sesión final de Lulu? Se acaba prontito Recordad que a las 10 Tenemos más umbral Eeeh Se por ahí, se por ahí, se por ahí Ahora no me deja Para, 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 para Le vi cuando era un huevo Puso todas esas cosas De las que Sara se arrepiente un poquito No era esa lanza, ¿verdad? No, ni de puta coña Buah Buah Fuera bromas Uno, dos Ah, me falta de, me faltan de ocho Capaz A ver, me la puedo poner Capo, ¿en qué arma, en qué mano va esto? Esto va aquí, ¿verdad? Es fea, ¿eh? Madre mía, es fea Se puede ser O sea, más fea no puede ser el arma esta, ¿eh? Otra arma que habéis visto que está guapísima En realidad es esta Esta está muy chula Pero mejora de mierda En nada Vamos a testearla un poquito Ojo, es fea, ¿eh? Pero con vicio, además Es fea, es fea con vicio Es fea con vicio Es un palo erroso, tío Es un palo erroso Es, madre de Dios ¿Cómo se puede ser tan fea el arma esta, eh? Me parece horrendo Deja un poco vendido, pero A ver ¿Qué rango tiene esto? Poco, por lo que parece Hostia, pero quita cero Por la distancia Te deja muy vendido Si, es por la distancia Aquí te hago lo mismo Bueno Podemos probarla No prometo nada Necesito sombra Ombra piedra es 8, por cierto Hostia, es que Madre mía El rango es un poco irisorio, eh Anyway Otro día más Que llevo hora y media O dos horas y media al final Hemos matado a Relana Y otro día más Vale Me retiro Un saludo hasta la próxima Adiós No voy a cerrar Yo no Ya no Sí, sí, sí No voy a cerrar Bude No voy a cerrar